¿Qué pasa, criminales? Bueno, vamos a racionar a otra canción de Karol G con Quevedo. Another song. Karol G y Quevedo. Pero tú... Cuidado, está... Está en su... Apenas lleva, ¿qué? Un año, año y medio. Por ahí. Y está en su pick. Me encanta el... Mañana será bonito, no lo he escuchado mucho, reconozco, ¿vale? Pero el álbum de Quevedo flipas. Sí, sí, el álbum de Quevedo está bien. Y más allá del álbum, o sea, todos los latinos le están llamando. Sí, sí, sí. Le están llamando todos los latinos. Yo cuando se hizo esa con Duki y De La Ghetto, así cuando empezó su fama, dije, hostia, con De La Ghetto, que es un exponente, Duki en Argentina, que es un... preferente. Dije, madre mía. O sea, que eso no lo ha llegado a hacer, ni a lo mejor Michael De La Calle, que lleva años en la movida y que para mí está muy infravalorado. Sí. Pero Quevedo ha subido para arriba y le han empezado a llamar todos. Y Karol G. Cuidado. Karol G, ahora mismo en Latinoamérica, yo no creo que haya una mujer que sea más buena que Karol G y esté más pegada que ella. No creo que la haya actualmente. ¿Ves? Esto sí que me pega más. Karol G y Quevedo más que con Batgyal, que ya la hemos escuchado, que por cierto, ir a revisar la reacción, que también la tenemos. Pero al principio decía, uy, qué raro. Pero sí. Pero el flow está guapo. Me ha quedado muy bien. Y esta pues seguro, es un temazo también, hombre. Sí. Con Quevedo no... Y luego, así, por hablarlo, Quevedo con Batgyal, que es la canción que tenía. Hostia, esa, ahora que lo pienso, es una canción rara. Sí, no llegó a cuajar tampoco. Es un poco rara. Pero no está mal. Y en una entrevista, Batgyal hablaba de Quevedo muy bien. Diciendo como que rima con las asonantes, que es una tendencia ahora más, que es como su signo de identidad de Quevedo. Y ya te digo, el chaval ha subido como la espuma, le han llamado todos. A mí me flipa, me flipa. De hecho, también he llegado a escuchar de que se está gestando una colaboración de Quevedo con Bat Bunny. Lo he escuchado y lo he leído por ahí en varios sitios, pero no he indagado mucho. Hay una entrevista que le preguntan a Quevedo, ¿tú le has hablado a Bad Bunny? ¿Le has hablado? Porque claro, Bad Bunny subió un TikTok. Con lo del Biharrab. Y un tuit también. Hizo como que no pudo cantar otra cosa, ¿sabes? Esa canción fue la canción del verano. Y él dice, no, yo no le he hablado. Y es que además, no, a ver, ni siquiera le he dicho ni gracias por el video ni nada. Creo que hay cosas que se tienen que gestar en su momento. Claro, claro. Y ahora no es el momento. No, no, hombre. Y cuando tenga que llegar, llegará. Es como, claro, está pegado, se está subiendo, pero... Y también hizo referencia como que para él ya ha llegado a... Ha tocado el cielo con My Towers. Ya es como, todo lo que tenga que venir ahora, bien recibido y estoy feliz. Sí, pero después de haber tocado My Towers es como que ya... My Towers se nota que era un tío que... De hecho, en el Arenal, ya lo dijimos, que estaba en primera fila en su concierto como espectador. Luego se fue entre bambalinas al backstage, pero se hizo una foto con él. Flipas. Pero que estaba ahí en primera fila viéndolo como un fan más. Y claro, pues una persona que es seguidora de un artista y consigue una colaboración, pues para él es tocar techo. Claro, es como... Pero hay leyendas por ahí que... Que cuidado. Que cuidado. Solo claro que sí. A él, al parecer, le gusta más My Towers que de Zatán y entonces... Bueno, cada uno... Yo me volvería loca si Balba ni quiera eso, ¿sabes? Pero él se ve que... Seguro que también, ¿eh? Sí, pero... Pero... En la entrevista se notaba que... Bueno, bien, si se va a hacer... También imagino que no querrá mostrar su euforia rollo groupie, ¿sabes? No sé. Que igual que My Towers sí la saca más y es más seguidor de My Towers. Puede ser. Pero vamos, que te llame Karol G. Es que no es que te llame Karol G para hacer un single, es que te ha llamado para su disco. Que es distinto. Que para tu álbum vas a llevar a gente que tú creas que está al nivel para sacar un álbum guapo, compacto, que tenga una idea y que siga esa idea. Pues algo superior. Un single puede llamarte cualquiera, para un single, ¿sabes? Para pegarlo y tal, pero para un álbum sin vídeo y sin nada para empezar yo creo que es un reconocimiento ya grande, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué tal. Se llama Pero Tú. Every Varigo. Perdón la hora, solo quería decirte que lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho. Me llamó a las dos que se había desvelado de intentar olvidarme, se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar dibujamos corazón en el bajo. Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú, me tiene envuelto en el booty. Eso, esa canción ya existe, ¿no? Pues ahora no caigo, la verdad. Pero sí que es verdad que Quevedo hace muchas, muchas referencias a canciones así, sobre todo de reggaetón y tal, de otros artistas. Tú, tú, con esa actitud tú. Ah, sí, sí. No, no es así la canción, a lo mejor. Pero no sé si hace referencia a esa, pero sí, es verdad. O sea, la barra es igual. Y también dice algo de esa actitud tú, no sé qué es, también dice algo de tatú, ¿no? No sé, ahora me pilla así como un poco, pero sí, sí, a mí también me pilla desubicado y si saben, pues... Me mola lo de dibujar corazones en el bajo. Eso me gusta. Y el... ¿Yo te cocino? Eso no me gusta. Y si te queda lo que quieras yo te cocino Mami, tú me pilla desubicado, ¿no? Mami, tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente pa' que me digas cómo se siente cuando estoy ausente. Aunque sé que éstas tienes mal. Aunque sé que éstas tienes mal. Que otros baby me tienten pero pa' mí es indiferente. Tú eres el único diferente. Me tienes mal, pero me lo haces tan bien que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen. Aunque seas una psycho por ti explotó la quartier. Disfruta del presente y olvídate de la hierca. A eso es a lo que se refería la Batguial con las rimas asonantes, ¿sabes? De la cayen, cartier, que solo riman las vocales. Es como su signo de identidad. Saiko y con cartier también es una referencia, ¿no? A un cantante o no sé qué. Sí que hay un artista que le mola mucho que es Saiko, el chaval este que... De una canción que se llama Cartier. Sí, pues seguro que es por... Yo no lo tengo muy investigado pero es un solo que no es muy famoso que entre la gente así más pegada pues lo conocen pero que es un chaval que está empezando ahora digamos a pegarse y a Quevedo le mola un montón si lo ha subido. De hecho yo lo conocí por él. Sí. Él escucha a Quevedo y investiga si alguna y está guay. Por eso me suena de haber escuchado una canción que es muy posible que sea una referencia al chaval. Sí. De momento la canción está guapa. Está bien. Lentita y eso. A ver, me espero un poco más de barras, ¿sabes? Porque es que Quevedo escribe muy bien. Escribe bien, escribe bien. Por ti explotó la quartier disfrútate del presente y olvídate de la hierca y estos cometemos errores si no miras mis anteriores disfrutemos del momento antes que todo se evapore y aunque no estén romance sí quiero que te enamores y que mi cuarto de ropa interior decores. Este cuerpito de jean papi, estas curvas no tienen fin yo que no me llamo Evie hoy ya quiero ser tu queen ey solo me llamas papi solo envía el pin nos peleamos en la cama y la usamos como un ring pero tú, tú, tú con esa actitud tú, tú te tengo vuelto con el burrito y ese tatu cuando no se habrá montado Karol G sobre el verso que ha escrito Quevedo o se habrá montado Quevedo sobre el verso que ha escrito Karol G yo creo que lo ha escrito Quevedo esta parte cuidado yo tengo la sensación de que eso lo ha escrito Quevedo porque lo empieza cantando él así muy con su flow y ahora ella como que lo repite y es muy de Quevedo lo que tú dices coger partes de canciones como con Batani lo ha hecho con Faye pero me resulta curioso yo creo que y eso ha quedado guapo como lo ha repetido por ejemplo en la canción de Bad Gial veíamos que Karol G o sea, perdón Bad Gial repetía el estribillo que previamente había hecho Karol G yo creo que está claro que lo ha hecho Karol G que se monta ella con el estilo de Karol G y tal yo creo que aquí ha sido al revés que esta parte la ha escrito Quevedo y que se ha montado Karol G sobre ese ritmo las dos canciones tanto la de la de Quevedo y la de Bad Gial están muy guapas pero no he escuchado más del álbum tengo que escuchar no creo que sean que estén en el top esas no sé si tú las has escuchado yo lo he escuchado el disco y me da la impresión de que como que ha reservado estas dos canciones para ellos ¿sabes? y además para ellos podría haber hecho un reggaeton que flipas con Quevedo claro, claro y no lo ha hecho es más así una canción de amor claro es como que le hacía falta esto y pues la llamaba Quevedo pero me da la impresión de que no es la de Bad Gial sí que es muy buena o sea me parece mejor que está bien esta de Quevedo no está nada mal pero la de Bad Gial es un palo y encima son Paul está guapa pero es un disco muy bueno la de Amargura la de Tus Gafitas tiene un par de canciones la de Mercurio ¿tus gafitas por Fade? yo creo que sí yo creo que todo encaja y la de Amargura para mí es un temazo si no la mejor del disco la de Carolina también está guapísima y la de Mercurio muy guapa así muy tranquilita pero la de Amargura yo creo que justamente le va a sacar un remix con Fade estoy convencido porque es Flow Fade así de de desamor es una canción de desamor total que está guapísima no la he escuchado pero la escucharé esa te digo que entras escuchas la canción y dices esto tiene que montarse Fade como sea ojalá y a ver cómo acaba esto no puedo aguantar nada más papi siempre estás tú esperándome para pagar como ha ido lo que hicimos entre blones y botellas de vino soltándote el pelo quitándote el pantismo y si te quedas a dormir lo que quieras te cocino ni tú me tienes más ahora ha sido al revés ¿no? se ha montado Quevedo en el verso de Karol G me ha gustado más el flow que le ha metido Quevedo la verdad Karol G canta súper bonito también te digo que me ha decepcionado un poco el tema sí yo también me esperaba un palo más grande la verdad pero no está mal no está mal pero me esperaba yo también me esperaba algo muy duro muy duro rapidito así de hecho es que tú ves el tracklist y ves que está Quevedo Badguial y es de las primeras canciones que vas a poner para escucharla porque es lo más fresco ahora del momento Quevedo la ha llamado sorprende y más siendo españoles pues quieras o no Sarau Quevedo has hecho algo que es impresionante en poco tiempo creo que Quevedo podría haberla metido más duro bueno también tienes que adaptar a una temática a unos timings también a lo mejor porque cada álbum tiene su tiempo y a lo mejor Quevedo también tiene sus cosas y estaba haciendo su álbum no sé cómo le ha ido me imaginaba un reggaetón más duro sí y claro yo pues también te digo que el disco de Karol no es así reggaetón no es como la anterior así más reggaetón duro es es más tranquilo es más digamos que es música más comercial más se puede poner en todas las radios más tranquila no es no es salvaje ¿sabes? no es es más tranquilo pero de todas formas es lo que te digo yo a Quevedo lo tengo aquí en cuanto a escribir ¿sabes? lo tengo que para mí escribe que flipas que aún así ha tenido un par de detalles muy guapos sí, ha tenido detalles guapos pero que sí que esperábamos que fuera un super hit más letra y eso me ha faltado ver porque estoy acostumbrada a eso a que todo lo que escuchas tienes que decir guau que barra guau también en un disco que no quiero decir que lo haya hecho a propósito porque seguro que ha dado lo mejor de sí pero en un disco de otra persona pues como que la colaboración que opaque al artista principal que no creo que lo haya hecho porque él lo habrá dado a lo mejor y habrá hecho lo que ha podido y es buenísimo es un artista impresionante y España ha traído a dos artistas al disco de Karol G Bad Gial y Quevedo y estamos súper orgullosos de que estén ahí ¿hay alguna colaboración más en el disco? sí, está bueno, la de Bad Gial está también Son Paul está Justin Quiles y hay alguno más por ahí ahora no caigo muy bien pero sí hay alguna colaboración más aunque a mí las que más me gustan está sola en verdad la de Carolina la de Amargura Sus gafitas y y la de Mercurio esas cuatro me gustan muchísimo y está sola ella que seguro que alguna le saca Remix como la de Amargura estoy seguro ojalá pero de momento sí bueno no está mal no quiere decir que no me gusta la canción pero que sé que es verdad que esperaba más sus voces empacan muy bien sí, sí, sí es un buen junte sí quiero tenerte de frente para que me digas cómo se siente cuando estoy ausente o vi Charau también bueno y también tiene una con Carla Morrison por cierto también durísimo se llama Mañana será bonito o es por el disco no, es el disco o la canción se llama así no, es que solo lo he escuchado una vez eso que también está muy muy chula pero es un discazo un disco a mí me gusta mucho pero ya te digo que es todo para que te hagas una idea más estilo flow Provenza es todo así de ese rollo ¿sabes? que es así música tranquilita que se puede poner en cualquier radio que está para reventar las emisoras ¿sabes? y bueno bueno pues nada gracias por estar ahí ya sabéis dejaros un like comentad suscribiros y nos vemos en la próxima reacción siempre para arriba chao chao en la próxima reacción chico ''Sojo lección''